Música Naturaleza diversa, un espacio para niños y niñas Buenos días a todos los niños que una vez más se conectan con Naturaleza Diversa Soy Alejandro Rendón y hoy estoy con ustedes para compartirles un nuevo capítulo sobre la actualidad ambiental del departamento Música El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente Para celebrar esta fecha Corpo Calas promueve la novena semana ambiental En nuestro capítulo de hoy los invito a que se sumen a la Ola Ambiental A partir de hoy comienza en Manizales la novena semana ambiental un evento de ciudad en el que hay programación para grandes y chicos La agenda comienza con el lanzamiento de la campaña Estoy en la Ola Ambiental que a esta hora se toma la ciclovía de la avenida Santander para que todos los habitantes estén en la onda de ser amigables con el medio ambiente Corpo Calas está en la Ola Ambiental porque protege y respeta a los animales porque ahorra agua y energía, porque separa y recicla los residuos porque cuida el aire que respira y porque sus funcionarios utilizan transporte público, bicicleta o camina ¿Y tú, por qué estás en la Ola Ambiental? Este año la programación de la novena semana ambiental gira en torno a los 40 años de declaratoria del Parque Nacional Natural Los Nevados una de las áreas naturales protegidas que tiene nuestro departamento y que se ha convertido en un gran destino turístico precisamente este será el tema del desfile de comparsas ambientales que se realizará el jueves 5 de junio con la participación de varias instituciones educativas que desde hace días preparan su mejor acto para recorrer desde el sector del Triángulo hasta el Parque Ernesto Gutiérrez Corpo Caldas desde el 2007 realiza concursos de fotografía ambiental veamos cómo ha sido la respuesta de aquellos aficionados a la cámara La sensibilidad con el medio ambiente también puede demostrarse a través de una gran fotografía el ejercicio además de un buen lente requiere de un ojo de águila y de mucha paciencia actualmente muchos jóvenes y adultos aprovechan sus recorridos para capturar el mejor ángulo de los animales, las plantas o los paisajes para ellos Corpo Caldas generó un espacio llamado concurso de fotografía ambiental este año como en las siete versiones anteriores muchos concursantes respondieron al llamado y el próximo martes a las 6 y 30 de la tarde los expertos encargados de evaluar las imágenes anunciaron los nombres de los ganadores si desean conocer las 90 mejores fotografías que se postularon Corpo Caldas los invita que a partir del miércoles 4 de junio y hasta el domingo 9 de junio incluyan en sus planes familiares una visita al centro comercial Cable Plaza en donde estarán expuestas hoy en las aventuras de Don Arbusto Nicológico y Florita que vivan las especies silvestres es un precioso domingo para tomar el sol en el parque o no mi pequeño amiguito Don Arbusto ¡Niños! ¡Qué bueno verlos! ¡Miren lo que compré! ¿Lo compró? los dejé impactados ¿no? y eso que no les he contado el gangazo en que lo conseguí ¿cierto que está espectacular? Don Arbusto ¿cómo se le ocurre comprar animalitos silvestres? no sabe que además de ser ilegal se puede acabar la especie pues yo lo compré porque me pareció barato además me dijeron que era mansítico y comía de todo pues como no va a ser mansito usted no sabe que esos animalitos son sometidos a muchos atropellos los dopan, los cinturan, les cortan los colmillos y como si fuera poco los separan de sus familias ¡Ay! ¡Ustedes son exagerados! vengan para acá y les muestro ¡Tormentas eléctricas! ¡Este animalito se está muriendo! ¡Vamos Don Arbusto! ¡Cualquier minuto que ganemos es vital para su vida! ¡Buenos días señor! ¡Queremos entregarle este mico! ¿Cómo lo ve? ¿Está muy mal? Niños, entiendo su impaciencia En Corpo Caldas contamos con centros de rehabilitación de fauna silvestre en los que se brinda atención veterinaria especializada para devolverlos a su hábitat Definitivamente, los animales deben estar en su medio natural Para que me haga compañía, mejor compraré un perrito Las aventuras de Don Arbusto, Nicológico y Florita es una producción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpo Caldas Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible Hasta aquí Naturaleza Diversa Un especial que realiza Corpo Caldas para todos los niños del departamento Los reinvito a participar de los eventos de la Semana Ambiental La agenda está disponible en www.corpocalas.gov.co y en nuestras redes sociales arroba corpocalas y www.facebook.com slash corpocalas ¡Nos vemos la próxima semana! La naturaleza diversa Un espacio para niños y niñas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!